Yo creo que hay mucha gente que le encantan los extremos, ¿no? En nuestro sector hay gente que yo creo que de verdad que le gusta pelearse. Hay gente que disfruta, ¿no? Con el mal rollo. Y hay gente que se va para el extremo de adiós y odio la industria alimentaria y otras personas que dicen, no, 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 la industria alimentaria es lo mejor del mundo, si no crees en ella eres un agufo, no sé qué. Yo creo que la industria alimentaria no es ni a mí ni diablo, tío. O sea, las industrias alimentarias, como cualquier empresa, quieren ganar dinero. Eso es obvio. Y si me preguntan, ¿las industrias alimentarias les interesa la salud de la población? Pues creo que no. O sea, sinceramente. Porque al final es como, vaya, como te explico. Es como el que tiene una empresa de piruletas caseras y las venden en Semana Santa, en los pasos de Semana Santa. O sea, ¿tú crees que le interesa la salud de la gente? No. Pues realmente, pues, a muy menor escala, ¿no? Pero no le interesa, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que realmente ama su trabajo en la industria y al final hay gente que le flipa la seguridad alimentaria y la salud pública. Entonces, yo creo que ni una cosa ni la otra. O sea, nosotros como tecnólogos siempre se nos, por una parte de los nutricionistas y de otro tipo de profesionales, siempre se meten, ¿no? En el equipo de que estamos a favor de la industria, de que solo queremos la tecnología para mayor vida útil de los alimentos, del tema sensorial, pero que no buscamos en absoluto la salud pública. ¿Tú qué opinas? Yo estoy un poco en esa línea. A ver, como tecnólogos, es verdad que nosotros en la carrera, en la formación, hemos recibido una visión muy pro-industria alimentaria, porque al final la carrera, la formación está enfocada en acabar trabajando en industria alimentaria, sea del tipo que sea. Pero luego cuando sales, cuando gente como nosotros que estamos en el área de la nutrición, tú sobre todo que eres dietista, ¿no? Yo también estoy por esa parte con el máster de nutrición y salud ahora. Al fin y al cabo a nosotros nos gusta la nutrición y sabemos que la tecnología alimentaria en cierta parte siempre va a estar, por mucho que nos duela, relacionada con productos en su mayoría de esas, bueno, que no son de la mejor calidad. Yo estoy de acuerdo contigo en que al final la industria alimentaria, como cualquier empresa, lo que quiere es ganar dinero. O sea, es que eso es una obviedad. O sea, sea quien sea, tú, un negocio quiere ganar dinero. Que luego dentro de esa industria ya profesional es que estén más interesados en la salud que otros, por supuesto. Que las áreas de marketing y de publicidad son las que más van a estar interesadas en vender y en hacer cosas que estén a la margen de la salud, también, por supuesto. Entonces, la industria alimentaria ni es el demonio ni tampoco es una santa. Por esa parte, es cierto que nos proporciona alimentos seguros desde hace muchísimos años. Es una forma de que la población, paradójicamente, aunque la gente no se lo crea, coma cada vez mejor o más seguro, al margen de que haya... Más seguro, más seguro. Más seguro, mejor es debatible, a ver qué entendemos como mejor. Pero más seguro, sí. Tú vas a un supermercado y sabes que puede pasar, hay alertas, hay cosas, pero hay sistemas de vigilancia, de trazabilidad que se encargan de combatir eso. No te vas a intoxicar, no te vas a coger una cosa del supermercado que te la vayas a comer y te vayas a intoxicar, a morir, digamos. Otra cosa es luego esas enfermedades que pueden surgir de consumo de ingredientes que no son saludables. Entonces, esa es un poco la visión. Yo creo que compartimos más o menos parecido ese punto de vista. O sea, ni la industria es el demonio, ni es lo peor del mundo y tampoco es una santa. Tampoco me gusta a mí esa gente que divulga o que está... Suele ser profesionales más, pues eso, que trabajan más de la mano directamente con la industria, ¿no? Que defienden la industria a toda costa, tampoco. Hay que ver lo malo y lo bueno, siempre. ¿Te pillas ahí? A ver, yo creo que... Sí, yo creo, Mario, que al final esto es cómodo, tío. Esto es cómodo. Yo creo que en el momento en el que una persona coge experiencia, ¿no? Y en el mundo de la nutrición, ¿vale? Yo solamente voy a hablar en el mundo de los alimentos. En el momento en el que una persona tiene esa opinión ferviente, ¿no? De que la industria... Bueno, de que la industria alimentaria en global, todas las industrias son malas. En el momento en el que trabaja en una y tiene más o menos suerte y se da cuenta de que no es siempre así, yo creo que ahí cambia la percepción. Lo que pasa es que también muchas veces es muy fácil hablar desde un ordenador o desde un móvil y no ver tampoco la realidad. Es posible que una persona pueda tener la mala suerte de que se haya encontrado con empresas de la industria que son una mierda. Es posible, sí. Pero, tío, cuando hablamos de industria alimentaria, hablamos de muchos tipos de industria. Incluida la industria de los suplementos, que es una de las industrias donde yo trabajo. Y sí, hay una parte bastante negra y oscura del mundo de los suplementos. Pero en el momento en el que te adentras, realmente, yo antes pensaba que toda la industria de los suplementos era una vergüenza, que estaba todo mal hecho. Pero en estos últimos años he conocido verdaderos profesionales y personas que realmente quieren beneficios para el consumidor. Quieren, por supuesto, dinero lo primero, obviamente, como el que quiere que su kiosco de frutos secos vaya bien, obviamente, pero que luego realmente buscas la calidad y esa apreciación del consumidor. Eso es innegable. Lo que pasa es que muchas veces es muy fácil hablar desde un ordenador o cuando no has tenido ningún tipo de experiencia con la industria. Yo el primero cuando era joven. O sea, cuando era más joven, ¿vale? Que tú eres mayor que yo y parece, vamos, un niño al lado mío. O sea, que lo de la juventud. Yo tenía 27 tacos, tío. Y, claro, yo cuando empecé a tuitear tenía 16 años y yo ahí era un niño rata y estaba todo el día diciendo que... Niño rata. Sí, sí, yo era un niño rata. Era el primero que criticaba el tema de los aditivos, el primero que decía que el aspartamo... Yo tengo tweets guardados, que eso los he publicado, que decía que el aspartamo... Era cancerígena. Sí, 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 pero a muerte. Entonces, yo también he sido así hasta que te das cuenta de que no es todo blanco y negro, ¿vale? Pero, claro, esto no quiere decir que ahora yo sea pro industria alimentaria, a muerte y que... No, 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 no. O sea, también tiene cosas chungas y también hay cabrones. Hay muchos cabrones, ¿vale? Porque es cierto que hay industrias que solo buscan la pasta y que ahí les da igual la salud de la gente. O sea, se la suda que solo quieren la pasta, ¿no? Pero tío, cuando hablamos de industria No solo hablamos del pozo No solo hablamos de las industrias Más grandes, ¿no? O sea que también Hay empresas pequeñas Y medianas que, coño, que hacen las cosas bien Sí, al final la industria Se suele polarizar, ¿no? En esas Megafábricas, marcas gigantes Pero es que las pequeñas y medianas Empresas que hay detrás No tienen tanta visibilidad, es que mueven también Un montón de productos y de alimentación Y no siempre tienen que ser con esa mentalidad Entonces, bueno, hay Hay un poco de todo y es verdad que Dentro de la divulgación, como te decía Hay diferentes perfiles Sobre todo dentro de nuestro sector que hay Pues eso, están como muy delimitados La parte más de nutricionistas Más radicales o profesionales Que solo están No que están mal formados Pero que sí que están A lo mejor con ese sesgo de lo que han estudiado en la carrera O en el grado De dietista y demás Que llegan a redes sociales, claro, y se encuentran a gente Que te rebate y que te Te muestra otra cara Otra cara diferente De lo que viene a ser Esa parte de Oye, no toda la industria son Chucherías, azúcar Y cosas malas O sea, ahí hay parte detrás Y eso choca mucho Entonces esa gente suele ser la que más caña da Y luego perfiles como nosotros Que somos más moderados No pro industria Pero sí que hemos tenido esa formación Yo insisto Para mí la formación de la carrera Y se planteaban ciertas cosas Era, oye, esto es en la industria Y a veces ni siquiera te planteas Si es saludable o no Oye, te enseñamos a hacer un embutido Una mortadela Esto es lo que hay Luego quizá trabajas aquí en industria cárnica Tienes que saber cómo va esto No te paras a pensar Si la grasa esa que estás añadiendo a la picadora Es más o menos saludable Muchas veces Entonces Gente como nosotros Muchas veces Estamos catalogados Utilitados De que somos vendidos de la industria Que trabajamos con la industria Que, en fin Ese tipo de cosas Que tampoco son así Entonces, bueno Siempre te encuentras esa Por desgracia, polaridad Como en todo En el mundo de la divulgación Y eso es un poco La situación de redes Yo creo que En general Es bueno Tener ambos puntos de vista Tanto la parte más Abogado del diablo Entre comillas Que te da la tecnología alimentaria Como la otra Pasa al contrario La gente que solo estudia cita Llega a Instagram Ve un montón de nutricionistas Y dice Pero esta gente que dice Si yo todo lo que he estudiado No tiene nada que ver con esto Entonces, bueno Eso es un poco El tema que pasa Claro Es que también nosotros Tenemos Una Espera un momento Que se está esto petando Que Que yo pienso, tío Que tenemos ahí Una Una baza Porque nosotros Sí, o sea Somos tecnólogos Pero bueno También De nutrición Pues también estamos Muy puestos Sí Porque estamos siempre Divulgando Yo también me dedico A la consulta dietética Como dietista Entonces, claro Muchas veces Este tipo de opiniones Extremistas Pro y contra Industria Vienen de O tecnólogos puros Que no tienen ni idea de nutrición O de nutricionistas Y de puros Que no tienen ni puñete De industria alimentaria Ni de la realidad Ni de tecnología de alimentos Entonces Ahí creo que viene el problema Y hay otra Vertiente, tío Que a mí me da muchísimo coraje La gente, tío Del mundo de la nutrición Que Se piensa que Todos los tecnólogos O sea, que cualquier tecnólogo Va en contra De la salud pública Tío Eso lo he escuchado O sea, lo he leído en Twitter Pero tela de veces, tío O sea, pero tela de veces Pero tío, vamos a ver Los conocimientos Que tú puedas tener En tecnología de alimentos Ya sabrás tú Según tu ética profesional Y tu teontología Si lo quieres usar Para el bien O para el mal ¿Vale? Exactamente Que luego también tendremos Que definir Qué es el bien y el mal ¿Vale? Eso también es otra cosa Chao ¡Gracias!